En Kik se puede. En Kik se puede hacer todo. ¿Puedo quitar el hurto en Kik? Amigo, para. ¿Para cocinar qué necesitas? Pedar el culo. No, no, no. Algo más. Algo más necesitas. Delantal. Delantal. Pero ya delantal tengo. Tengo acá dos muy especiales. Ah, no. Elegí uno de los dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Están nazis! ¡Eh! ¡Están muy buenos, boludo! Amigo, yo paré este trill. Me levanté temprano. Fui a buscar cositas. Yo pensé que te ibas con el cuero, boludo. No, no. ¡Eh! ¡Está para que estés en cuero! Pero el tipo este está más grosso que yo ahora. No, porque me acomoda bien. No, amigo, yo tuve seis días con cadena. No sé cómo estoy. Amigo, yo te toco y es increíble. Sobre todo cuando te toco el pene. Mirá, mirá, tocá. ¿Verdad? Chuy, estás buena, ¿eh? Ahí no te tapa esta concha. Chuy, estás buena, ¿eh? ¡Chuy, estás buena! ¿Y yo? ¿Para melotas? Sí, obvio. Por favor. A ver. Este va a ser un stream muy gay. No, no. Hoy me calmo. Después piensas que soy gay, boludo. Ya sabés. Sí. Hoy me calmo. Hoy me rescato. Perdón, es que al principio con masa. Ahí está. ¿Qué? Y bueno, pasa que es muy difícil no excitarse. Muchos chistes de penes. Miren. Estoy tramadito. Una zunguita acá. Esto es un slip igual. Ahí. Chunga, ¿no? Bueno, ¿podemos arrancar la cocina? Pues...